...de su grupo Amigos Sin Fronteras de Perú y Bolivia, esto en Sudamérica. Un saludo especial a todos los turistas de Hercec Novi. Y yo ya no siento nada en tu corazón Mariposas al tiempo pintan mis tambores dueños de amor Y yo vivo para ti Y yo dueño solo a ti Y yo vivo para ti Y yo dueño solo a ti Y yo vivo para ti Soy enamorado, ya no siento nada en tu corazón Mariposas al tiempo pintan mis tambores dueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño solo a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño solo a ti Y yo vivo para 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 ti Gracias.